¡Hola a todos! Feliz de verlos una vez más aquí en mi canal. El día de hoy quiero que hablemos un poquito de las bandas elásticas, que yo sé que de pronto muchos las han visto o han visto ejercicios con ellas. Son súper prácticas, son muy buenas si vamos de viaje, además de ser súper versátiles porque las puedes llevar a todo lado. Hay un sinfín de ellas, hay como estas que son pequeñitas, que son las que yo más uso, también hay unas que son como más largas, que tienen como agarraderas. Pero en este caso vamos a hablar como de estas que nos pueden ayudar a mejorar nuestros ejercicios tanto de fuerza como resistencia y tonificar el cuerpo. Y es por eso que te vamos a dar unos cuantos ejercicios súper efectivos. Así que ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, y de ñapa les voy a mostrar otro ejercicio perfecto para cardio y pueden usar las dos bandas en las dos. ¡Suscríbete! Bueno, y esos fueron uno de mis ejercicios favoritos. Espero que ustedes también los traten en la casa. Estas banditas que yo tengo, les voy a dejar el link directo en la parte de abajo para que las puedan comprar. Estas vienen en varios tipos de fuerza, que son como mediano, suave y más fuerte. Así que les voy a dejar aquí el link directo. No olviden suscribirse, darle like a este video si les gustó. Seguirme en todas mis redes sociales como megy.tips. Y no siendo más, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!